A ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que está pasando con los Power Rangers. Ya sé, muchos están alarmados diciendo, chau, se terminó, Hasbro arruinó todo... A ver, a ver porque hay muchos conceptos, muchos conceptos y muchas cosas que no se entienden y están alarmándose todos al pedo, al pedo, chicos. Vamos a leer un poquito, primero, acá lo que puso el blog de Geki Mighty para entrar en contexto y ahora yo les voy a pasar a explicar algunos puntos que por ahí algunas personas no lo entienden y tiran todo por la borda como diciendo ¡Ay, se acabó todo! Bueno, parece de cierta manera que la era Hasbro ha terminado. Bueno, poquito fuerte, Geki, el título ahí. Recientemente Hasbro ha informado que los resultados comerciales de su marca durante el primer trimestre del 2024 y en esta ha hecho una declaración definitiva sobre el futuro de la marca de los Power Rangers. El CEO de Hasbro, Chris Cook, ha declarado que la marca de Power Rangers, pese a que tuvo un buen inicio con la compañía, al final no alcanzó el umbral de beneficios mínimos que la empresa considera para mantener una marca en pie. Por este motivo decidieron que lo mejor que podían hacer era subcontratar la marca. Bien, arranquemos por ahí para empezar... ¡Ay, no prendí las luces! Bueno, me olvidé. Arranquemos por acá. A ver, obviamente muchos pensamos o decimos bueno, ¿cómo querés buenos resultados si ni siquiera sacaste juguete de Cosmic Fury y no hiciste esto y no hiciste lo otro? Pasa que tampoco era el objetivo de la marca. Cosmic Fury fue una cosa hecha que ni siquiera tuvo publicidad porque era hecha para los fans de siempre que obviamente lo iban a ver. Hasbro no buscaba que gente X que no conoce Power Rangers se vea Cosmic Fury porque no iba a entender nada. Cosmic Fury está lleno de referencias a cosas del pasado de Power Rangers. Si vos sos alguien que ve Cosmic Fury por primera vez, puede ser que te guste, pero te tenés que ver Dino Fury porque si no, no entendés el contexto. Cosmic Fury no fue diseñada para hacer un éxito. Fue diseñada para simplemente darle un cierre a los 30 años de los Power Rangers. Sí, a ver, me parece muy raro que no hayan hecho juguetes. Ahora, chicos, si no hicieron juguetes es porque su estudio de mercado dio que esto estaba tan mal que ni siquiera los iban a vender. O sea, como que ni siquiera nadie iba a comprar juguetes de Cosmic Fury. Está bien, vos decís, ¿te los comprarías? Bueno, yo me los compraría. Vos te los comprarías. Pero en sus proyecciones de venta no daba eso. Y Hasbro está metiéndose de lleno en lo que es el reinicio de los Power Rangers. Esta subcontratación y todo esto tiene que ver más con la venta de juguetes. El otro día vimos el tema de los licenciatarios. Vimos, digamos, se publicó el tema de que iban a sacar una línea de Mighty Morphin Power Rangers. Se empieza a hablar de que la Lightning Collection no más, que esto que el otro. Bueno, para que el texto sigue. En pocas palabras, Power Rangers va a ser cedida a otra compañía para que esta se encargue de todo lo relacionado con la misma. Hasbro aún será el dueño, pero ya no se verá tan involucrado en esta, ya que dejará ese trabajo a terceros. Chicos, Power Rangers y cualquier producción televisiva siempre es terciarizada. Siempre. O ustedes se piensan que Hasbro es el que se les ocurren las ideas. No, vos siempre contratás a terceros. Eso es lo que me da risa, porque digo, Power Rangers, cuando lo hacía Disney, ¿qué cartel había al final? Buena vista. ¿Por qué? Porque usted se piensa que Disney nunca le importó a Power Rangers. Disney es como que tomaba la decisión final. ¿Por qué? Porque vos contratás a empresas, a productoras, que son terciarizadas, como en este caso, que es lo que van a hacer con Power Rangers. Que ellos se están alarmando por algo que sucedió siempre con Power Rangers. ¿Entendés? Disney siempre al final de los capítulos, buena vista. No sé, Saki Cody, Hannah Montana, esto y lo otro. ¿Se piensan que Disney lo hacía? No, lo hacía Laugh Production. ¿Vieron que al final aparecía Laugh Production? ¿Y se escuchaba una risa? Bueno, esos se encargaban. Dino Fury, Cosmic Fury, Beast Morpher. Hasbro. Hasbro tomaba la decisión final cuando ya estaba todo hecho y te decían esto sí, esto no. Cámbiame esto, poneme aquello. Ewan era la empresa que lo hacía. Simon Bennett, no sé. O sea, seguramente estaba contratado por Ewan. O todos los demás, estaban contratados por Ewan, que es la empresa que se encargaba de producir. Y, no sé, cuando Simon Bennett y Becca Barnard y Alwyn, que eran los que escribían o tenían ideas para Cosmic Fury, para Dino Fury. Ellos le elevaban las ideas a Hasbro y Hasbro después, esto sí, esto no, acá vamos a poner plata. Hasbro lo que hacía era ejecutar, decidir, tomar la decisión final, pero no era el creador. Sí, por ahí como empresas se reunían y decían, che, queremos esto, háganlo. Ok. Pero ellos eran los que estaban contratados para pensar en esas ideas y en esas cosas. O sea, acá, chicos, va a suceder exactamente lo mismo. Pero en este caso igual se están refiriendo más a los juguetes que a otra cosa. Pero digo, esto siempre se hizo en Power Rangers. Entonces, entiendo que hay mucha gente que no entiende de producciones o cómo se hacen las producciones. Entonces, bueno, que ahora estén alarmados de esa manera, diciendo es el fin. ¿Cuántas veces hicimos un video de es el fin de los Power Rangers? Y ese no es el caso. O sea, no es el caso en absoluto. Actualización. Acá, se cree que estas declaraciones pueden solo referirse... Pero esta actualización no estaba. Esta actualización antes no estaba. Mirá, se cree que estas declaraciones pueden referirse a lo que sea el área de juguetes. Ya que, como sabemos, recientemente anunciaron acuerdos con Playmates. Que tendremos anuncios sobre la marca en eventos importantes como la SDCC. Es lo que yo les venía diciendo. Hoy en mi grupo de Telegram estaba todo reventado. Va, desde ayer estaba todo reventado con gente poniendo que se murió Power Rangers. Que mirá que ve. Mirá cómo Geki hace una actualización. Creo que cuando yo arranqué a grabar no estaba la actualización. Hace una actualización diciendo. Se cree que estas declaraciones tienen que ver con los juguetes. Lo dije yo recién. Antes de leer que se había hecho una actualización. ¿Por qué? Porque obvio que tiene que ver con los juguetes. Porque Hasbro está enfocado en el reinicio. Hasbro compró Power Rangers con la idea del reinicio. No con la idea de hacer los 30 años de... O sea, sí. Terminó haciendo los 30 años de Power Rangers para darle un cierre. Pero, digamos, ellos se enfocaron en tener un nuevo público. Y en eso se van a enfocar. Pero no se asombren por una empresa terciarizada. Como diciendo. Hay Hasbro ya no se hace cargo. Obvio, los juguetes hasta ahora dejaron de vender. Porque la marca de por sí no vende. No es que hay Hasbro. A ver. Porque yo les hago una pregunta, chicos. Yo les hago una pregunta. Hasbro está, supuestamente, abandonando la marca Power Rangers. O dejando la marca Power Rangers porque es una gran marca. Y está generando un montón de dinero. O está diciendo, che. Que de los costes y de ciertas cosas se ocupe otra marca. Que también va a ganar dinero. Pero nos ponen menos riesgo a nosotros. ¿Por qué hace eso? Porque no está funcionando. Because it's not working. Obviamente, ustedes dirán. Bueno, Flaco hace algo para que funcione. Y eso es lo que quieren hacer con el reinicio. Ahora, el reinicio de los Power Rangers, apuntado por un público más adulto. No está tan enfocado en simplemente vender figuras. Está enfocado en hacer una historia. Y una historia que venda. Entonces, tiene que ver con eso. Pero digo, me encanta que ahora, acá, Gecky, haya hecho esta actualización. Que es un poco lo que yo les venía a aclarar en este video. Yo en este video les venía a aclarar que no se sorprendan tanto de esto de una empresa terciarizada. Que se encargue, inclusive, de producir la serie. Porque, digo, la serie casi siempre. Pero cualquier serie van a ver que siempre hay una producción más. O Netflix. Se piensan que Netflix, cuando hay la nueva película de Netflix. Netflix y tres productoras más, que son las que se encargan de hacer el contenido. Netflix es el que da el tic final. El que por ahí pone algo de presupuesto y el que muestra. Pero no la hizo Netflix. La hizo Netflix en conjunto con... Bueno, Hasbro viene a hacer Netflix. ¿Entendés? Disney Channel, o Disney de por sí, es Netflix. Y Disney tiene un montón de producciones. De las cuales Pepito Producciones hizo Hannah Montana. No sé. Los hechiceros Weirly Play lo hizo tu abuela en tanga. ¿Entendés? Distintas productoras así. Esas son las productoras terciarizadas. El tema de... Y esto porque habla... Ah, subcontratar, subcontratar. Eso es subcontratar. Es prestar servicios al otro. Eso es lo que significa. O sea, es directamente... Es un acuerdo entre dos empresas. Es como vos me vas a prestar servicios a mí y nos dividimos la plata de esta manera. Entonces, de esa manera, es Hasbro contratando a alguien para que se ponga a trabajar en esa marca. Eso es subcontratar. Obviamente. Ahora la marca está así y con el hiatus y toda la cosa. Ahora cuando resurja, reaparezca, ahí va a ser otra cosa. Pero no hay que alarmarse ni hacer todo eso. Es el circo. Es el circo de todos los años. Terminó Power Rangers. Pasó esto. Pasó lo otro. Yo todas las veces que hice el típico video de es el fin de los Power Rangers, lo hice para aclararles que no. Que no es el fin. Y esta es otra aclaración de que no. De que no es el fin. De que no desesperen. De que... Y no es que hay ni que el defensor de Hasbro. No, chicos. Pero, o sea, es lo que están haciendo. Es la realidad. Por más que a ustedes les guste muchísimo Power Rangers. Y está bien. Les puede gustar un montón. Tienen que entender que si no está vendiendo, puede ser. Hay errores en parte de ellos que podrían haber hecho algo más para que venda. Sí, seguro. O lo mismo que el otro día con Playmates... ¿Cómo era la marca? Sí, Playmates Toys. Decían, ahí van a hacer otra línea de Mighty Morphin Power Rangers. A ver, yo como espectador, amaría profundamente, amaría que me hagan una línea de Wild Force, de esto, de lo otro. Ahora, Playmates Toy o cualquier otra empresa licenciataria no va a vender eso. Yo cuando viajo a Estados Unidos, en todos los lugares vas a encontrar cosas de los Power Rangers y vas a encontrar cosas de los Mighty Morphin, no de RPM. Porque RPM no va a vender nunca. Mighty Morphin quedó en el imaginario colectivo de toda la gente y en el recuerdo. Y es lo que más va a vender. Bueno, Hasbro lo que tiene que lograr es que el reinicio de los Power Rangers venda de la misma manera que Mighty Morphin, o más. Para que la gente asocie la marca con la cara de los nuevos personajes. Y ya no tanto con Jason y Tommy, que van a ser legendarios. Hablo de los cascos, no solamente la cara de los personajes. Hablo de los cascos de Mighty Morphin. Y con esos trajes y con esa cosa que es icónica, que va a ser parte de la cultura pop siempre. Pero la idea es generar algo nuevo. Y eso va a venir cuando salga el reinicio, no ahora. Pero hay que entender que tienen que dejarse de joder con el tema. Es el fin de los Power Rangers, el fin de los Power Rangers, y armar todo un quilombo Garman. Que es al pedo, chicos. Que es al pedo porque esto que se está poniendo en estas palabras y que genera todo esto, es un teléfono descompuesto y es desinformación por no entender cómo funciona una producción. Obvio, no estoy pidiendo que los fanáticos entiendan, porque si vos te dedicas a ser futbolista, a ser telemarketer o no sé qué, no tenés por qué saber cómo funciona una producción. Pero quédense tranquilos que subcontratar es lo que se hizo siempre con Power Rangers. Hasbro siempre va a ser el último que tome la decisión sobre la marca y sobre lo que sea, porque no deja de ser su marca. Así que, nada, en ese sentido, no se desesperen. Suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir. Y también les quiero contar que este 20 de junio voy a estar en vivo en el Teatro Multiescena. Vamos a estar haciendo un espectáculo con Leito, Mati y Roma. Así que ahí pueden ver, pueden adquirir sus entradas en starticket.com.ar. Seleccionan simplemente la platea en la cual quieren estar, la cantidad de entradas. Y ahí, lo que está en rojo, obviamente, ya está vendido. Hace dos días arrancaron la venta de entradas. Bueno, hay que llenar todo eso que está en verde. Mira, acá quedó una en primera fila. Bueno, así que nada, les voy a dejar el link abajo, starticket.com.ar. Vengan a ver un show en el cual vamos a cantar. Se van a divertir, vamos a hacer sketch de comedia. Ay, no les quiero contar el final, pero el final les va a gustar mucho. En este canal les va a gustar mucho. No quiero decir qué es, pero bueno. Suscríbanse, den like y dale que ya estamos por llegar a los 100.000 suscriptores, loco. Falta nada, nada. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Que ya hice un video que está muy bueno y lo voy a dejar para mañana o para pasado mañana. Porque nada, surgió esta noticia y lo tenía que venir a aclarar. Los quiero. Chau.